bien señoras y señores seguimos con los informantes y como siempre hoy día especializado verdad en lo que el sistema de transporte de pasajeros y cargas en la república dominicana con el experto mario díaz todo bien que ha pasado en el sector ha habido unos cuantos accidentes estos días de accidentes fatales la carretera la caña como cualquier para haciendo ustedes para controlar eso es lamentable son casos que se salen del control verdad y son casos muy hilados pero realmente si tú te da cuenta en la capital como se ha controlado el sistema de tránsito hay menos accidente menos imprudencia en las principales rutas se nota hay más presencia de los agentes de la dgc el intran está controlando en cada parada de autobús interurbano tiene un personal asignado casi de manera permanente controlando verificando los neumáticos de autobuses verificando las condiciones físicas de los autobuses que brindan el servicio de transporte interurbano estamos muy complacidos con esas medidas que ha tomado tanto el intran como la dgc en los últimos meses eso muestra que hay interés de que las cosas se hagan bien vamos a esperar que el año que viene como se ha prometido se realiza la inspección técnico vehicular y se vuelvan a dar la famosa revista a los vehículos porque se ha acabado un criterio técnico estricto y sin excusa para sacar de circulación los vehículos que no hayan los requisitos que establece la ley como las condiciones tanto físicas como mecánicas y creo que vamos a ir avanzando y que con esa inversión técnico vehicular lo vamos a sacar de las calles centenares de miles de vehículos de chatarra que están circulando ahí y que tú te sorprende con las condiciones tan precarias en que esos vehículos se encuentran y como transitan y como tienen su malvete de placa como tienen y como los pasajeros lo abordan porque los culpables son los pasajeros como tú te vas a montar un vehículo a pagar tu dinero que no tiene ninguna condición que cuando viene a ver tú te subes no te sientes en un sillón y sale con el traje un alambre te rompe el traje te rompe el pantalón entonces vamos avanzando según lo que se puede observar cuál es la seguridad que tiene o responsabilidad por ejemplo el dueño de la guagua con el pasajero porque se supone que inmediatamente tú habita un vehículo y ya no está dentro de él ya tú tienes una protección por parte ya sea de la compañía ya sea del seguro qué protección qué seguridad se le da al pasajero a la persona que ya aborda una guagua que ya está dentro de él dependerá de la compañía que sea dueña de esa unidad vehicular porque por ejemplo en el caso de los autobuses interurbanos que prestan servicios y que están afiliados al consorcio con atrás y acogida con otras sindicales hay garantías son autobuses que tienen condiciones óptimas que tienen su seguro que tienen seguro inclusive hasta para los pasajeros que tienen toda la comodidad de vida y por haber para los pasajeros pero si tú te traslada a una ruta de transporte de la provincia de santo domingo del distrito donde funciona la llamada voladora que son chatarras que vuelan por tierra bajito entonces esto no tendrá ninguna garantía es un vehículo que a lo mejor muchos de ellos no tengan no posee ni siquiera el seguro tienen placa de casualidad pero dependerá de la compañía el sistema que le va diciendo a la gente indicándole cuál es la parada que viene en la esquina que viene y luego una pantalla que se lo hace por ejemplo ya en otros países y nosotros ya tantas guaguas nuevas que se están comprando a china a japón a corea viene con todo con toda esa parafernalia entonces para ponerla al servicio de la gente para que tenga mayor precisión y más hoy en día que ustedes las guaguas la están usando como vallas comerciales de promoción eso es algo normal la misma compañía por ejemplo en los corredores que se han implementado los nuevos corredores no se tenía previsto esa publicidad pero los jóvenes innovadores y emprendedores la introdujeron y ahí están promocionando las diferentes compañías que vallas libres que hay porque todas las vallas las compañías de vallas en el país todas son de un partido político propiedades de felipe autista son colorín flamingo y cuál es el otro oye los políticos y tienen su valla igualada para la campaña y el socio del blanco y el socio del que sí y ya tú ves que ahorita empiezan ese valla a bañar la imagen a nublar el pensamiento de uno y comparó toda la visión y el gobierno lo permite violando la constitución de la república aquí hay una vaina aquí hay una mira en que se puede poder abordar por una guagua un vehículo que ya todo está dentro de él pues tú tienes que tener alguna orientación y aquí no se hace nada de eso pero si vamos a ir avanzando en términos en la modernidad y en términos de exigirle incluso al gobierno respaldo para vehículos nuevos entonces la cosa pues tiene que darle algo a la a la sociedad para que el pueblo sepa que la inversión que hace el gobierno que la inversión que hace el gobierno para para modernizar el sistema de transporte verdad pues se le está dando a cambio de un buen servicio al ciudadano el que está pagando eso claro pero con relación a este tema en los corredores se están implementando porque aquí hay un asunto de las condiciones de los vehículos que se han utilizado para el transporte de pasajeros ahora tenemos la implementación de los corredores otro dulce moderno tienen todas las indicaciones que tú a lo que tú te refieres y tiene inclusive ubicadores satelitales tienen aire acondicionado y la y son rutas cortas que la gente conoce o sea no hay que tener no hay que orientar la gente sabe para dónde va cuál es la visibilidad de los pasajeros está peligroso precisamente por eso que tienen tener una seguridad o un resguardo ahí dentro porque ahí no se sabe lo que pasa porque eso está forrado completamente de publicidad y la guagua no se ven ni los vidrios de adentro para afuera se ve normal se ve normal es un sistema de esa publicidad tienen un sistema fotocray que tú te permite ver cien por cien noventa y cinco por ciento hacia afuera hacia adentro tuve la publicidad se ve esa actitud no se ve nada pero la hora de la noche de cuando la luz está encendida se ve ahí se ve pero no hay algo del otro mundo porque hay todo el mundo ahí son dentro del autobús se van personas que se montan en ese autobús para transportarse hacia un destino y todos y son gente de la misma categoría o sea ahí no van como te digo solamente que está habitualmente la misma persona que transportan los que usan esos autobús a diario tú tienes tu vehículo tú usas tu vehículo a diario pero hay gente que usa la ruta a diario como medio de transporte para ir a sus lugares de trabajo hacer lugares de estudio como esa publicidad que forran completamente el vehículo y paga mucho dinero y eso no debieran también contribuir a que bajen los precios porque siempre el gobierno tiene que dar dinero pero pero si si usa los vehículos ponemos ya para servicios publicitarios pues deben bajar eso no debiera por ejemplo el gobierno está pagando subsidios y cosas de eso imagino que esa publicidad también la maneja el fideicomiso que administra los recursos que se recaudan por el pago del pasaje esa parte no la maneja por ejemplo mira por ejemplo hay una parte y estamos hablando por ejemplo de de autobuses privados son los de lo que tiene la conatra y otras instituciones como caribetur y vos montedioca allí josé hernández cuál es la metro y ahora está inaugurando también un un solar ahí modernísimo la metro pero la onza en el caso por ejemplo de la onza que suele eso es mantenido todo por el gobierno desde 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 la varilla inicial a la pintura final como dice como decía una publicidad hace tiempo entonces quién maneja porque es muy difícil que el gobierno pueda manejar esa ese negocio de publicidad porque tendría que poner una persona encargada de eso de manejo de publicidad de ese negocio publicitario con cosas que son propiedades del gobierno para que eso esté claro porque si no va a haber un fraude ahí va a haber corrupción en el manejo de ese dinero y de la venta de esa publicidad porque eso estamos hablando de la onza que eso es absolutamente todo del gobierno en su totalidad del estado dominicano que que compra la guagua le da mantenimiento le da un subsidio creo que son cada pasajero creo que son como 80 millones de pesos más como como 100 millones de pesos mensuales según el estudio que hizo la gestión del pasado ministro de la presidencia macarrulla en un programa de televisión lo vi expresarse en ese sentido y dirige decíguense entonces hace como un año que el gobierno subsidiaba cada pasajero con 80 pesos cada pasajero que se el gobierno subsidiaba con 80 pesos o sea que me imagino que para los diferentes gobiernos la onza ha constituido un tremendo problema que ha hecho gastar el presupuesto nacional miles de millones de pesos para resolver mínimamente un problema de interés nacional de orden público como el el problema del tránsito de pasajeros el transporte de pasajeros el caos el déficit de asientos pero que al final ha salido mal a sal que el chivo ahora en la onza se ha utilizado como un instrumento político una institución que tiene miles de empleados yo decía que era un exceso yo decía que había que allí había una nómina parasitaria si así es demasiado así es no se justifica lujoso sueldo y al final si tú hace una comparación con lo que con lo que produce la onza y lo que se gata en la operación de esos autobuses es mejor privatizar ese y quién está dirigiendo ahora la onza que está calladito y comiendo callado el ex diputado radame gonzález radame gonzález que apira la alcaldía yo creo de santo domingo oeste y así quién no con tantos cuartos pero manejan mucho dinero hay hablando de corrupción ese por ejemplo en el caso de la onza porque sale por 80 pesos un pasajero porque a usted le sale así por ejemplo en el sector privado mira en el pasajero según los estudios que han hecho el banco mundial y diferentes instituciones internacionales en el país nosotros mismos sabemos que el costo de un pasajero que anda por los 80 pesos nosotros cobramos 35 pesos el gobierno subsidia una parte del combustible que se usan los autobuses esa publicidad que tú dices que se pagan y se busca la forma de compensar esos 80 pesos pero siempre el transporte se opera con un margen de déficit pero hacia final no es rentable para tu sustituir flotas nada de eso a menos que sea la flota del transporte interurbano que tienen otro costo que sea la flotilla que se usan para transportar el transporte de personal de las empresas que tienen un costo ahí hay rentable el transporte cuando hay excursiones de turistas el transporte turístico esto es la compañía que tiene transporte turístico transporte de personal transporte interurbano también tiene el transporte de pasajeros normal en la provincia y en las provincias entonces con lo que genera todo todo ese sistema verdad entonces se compensa un transporte con el otro pero realmente el transporte más rentable y el caso de la cosa lo establece y el caso del metro lo que digo por ejemplo con ese manejo de dinero que no está controlado que no es muy claro con el asunto de la publicidad verdad creo la publicidad también las paradas también la maneja la onza a menos pero que no haya publicidad también las paradas las paradas de guagua en los diferentes puntos ahí hay hasta pantallas pantallas donde hay publicidad constante y eso es un dinero constante yo quien maneja eso en la onza cada institución tiene un departamento de relaciones públicas y de publicidad por todo lado y entonces como el gobierno no tiene de departamento para manejar eso porque el gobierno no es el gobierno y es flash la onza cuánto hay que dar la onza se subsidia como con 100 millones de pesos mensuales a la onza además de lo que la onza cobra que también se queda en la onza pero ya nosotros y como uno conoce una vez alguien que ya está la gasolina la repartía el vendí la parte tenía y compraba y compraba goma era más socio de un sitio que vendían mira sería interés muy interesante ahora que se crea una incógnita en nosotros sí y que tenemos instrumentos como la ley 2104 sobre libre acceso a información pública yo me voy a comprometer en los próximos días solicitar esa información para saber qué está pasando ahí o sea qué está pasando con esa publicidad quién la maneja cuánto se ha recaudado por ese concepto y dónde va ese dinero no solamente en la onza donde quiera que haya publicidad y que esté involucrado el dinero del estado y de la sociedad dominicana claro los corredores van a volver con los corredores porque me imagino que ya no hay una hora fija a pesar de que la djc él tiene órdenes que parte de su reglamento es darle paso al sistema productivo verdad como es la carga y el pasajero cuando hay una aglomeración por ejemplo de camiones en la 27 de febrero tuve que entra un djc verdad y se tira al medio y entonces hace así para el semáforo y le da paso a una línea para que pasen los camiones y las guaguas de pasajeros que están ahí acumuladas y esos son acuerdos y reglas establecidas para darle movilidad verdad al transporte de pasajeros y carga en buenas específicas pero qué quiere decir de todos modos ya no hay una hora exacta de que tú vas a llegar a un lugar y entonces para él para para las empresas y sus empleados esto crea un problema crea un problema y todavía entonces la gente no tiene la plena confianza de usar el servicio público de transporte precisamente por la imprecisión entonces tiene que usar su propio vehículo y esto crea el entamponamiento y el peligro los muchos choques en las avenidas y todo esto por la desesperación de la gente de llegar temprano en qué está eso bueno mira yo pienso que no tenemos que ir avanzando en ese sentido y por ejemplo el problema de los camiones recolectores de basura tienen que establecer su horario en hora de la noche y la madrugada para recoger la basura porque lo están haciendo eso creo incluso un comentario que hicimos en el programa pasado en el día en el día está ese problema todavía todavía está ese problema entonces eso mismo pasa con los camiones con los vehículos pesados de transporte de mercancía hacia los establecimientos comerciales tienen que definirse un horario también de para que esos camiones circulen que no choque con el horario de las llamadas no hay una hora específica para que el suplidor de un almacén lleve una patana llena de sacos de arroz o de latas a un supermercado y para el vehículo en el medio de la calle para desmontar un desorden los camiones de la ferretería el camión de la basura entonces hay que reglamentar un horario porque tenemos que ordenar la sociedad de una manera que nos permita tener muy buena observación por parte tuya eso está incluido dentro del programa de gobierno que nosotros vamos a presentar como como candidato precandidato alcalde del municipio de santo domingo a propósito de que ya la junta dijo anunció antes de ayer que de los partidos que habían solicitado su conformación su reconocimiento de la junta el partido primero la gente pero cuando nosotros pertenecemos y que lidere antonio martes era uno de los cuatro partidos que habían completado su pediente y que próximamente se iba a pedir su pero ustedes le van a ir para él la exigencia humilde que yo hago es que de que si nosotros le damos dinero de la de los del dinero del erario público del dinero del pueblo de la gente a un pequeño partido es para que ese partido nos dé una opción de que si no queremos votar por él de votamos por él verdad entonces ese partido está obligado a ir a las elecciones de manera libre independiente por lo menos en la primera vuelta porque ya la segunda que descalificado porque ya no no sacó la cantidad de votos necesarios y puede apoyar a cualquiera pero es una falta de respeto una corrupción un abuso por parte de autoridades y y y de políticos y de pseudo políticos de pseudo líderes el cogerle dinero al estado de luego vendérsele a un partido por uno cuarto y le puedo exigir de ese partido que le dé un puesto para seguir engañando y meter botella en una en una en un ministerio o una dirección del organigrama del estado o sea que yo espero que la junta central electoral verdad cumpla con su deber con su responsabilidad frente a la sociedad dominicana y exija que todos los partidos tienen que ir a la primera a la primera vuelta todos tienen que ir solo nadie puede cogerlo robarle un dinero a la población y luego venderse dedicar un partido y el dinero que le dieron el descaro la vergüenza por favor tenemos que recobrarla recuérdense miembros de la junta central electoral y y miembros de partidos con mucha influencia y con mucho poder en el país que ustedes tienen padre y madre que le dieron una educación y ustedes no deben traicionarla porque además si también va a ser sus hijos usted tiene que respetar el dinero que le da que le da la sociedad dominicana para que usted sea una opción dentro en una en una en un certamen electoral y entonces por lo menos en la primera vuelta todos deben ir de manera independiente y si quieren apoyar ya en la segunda vuelta pues ya eso está la opción de a opción de ellos pero en la primera vuelta todo el que recibió dinero del del estado dominicano tiene que cumplir con el deber de ir solo a las elecciones y si no que devuelve el dinero señores vamos a seguir hablando con mario con mario díaz de 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 la parte del transporte en este su programa seguimos con los informantes abuelo díaz de 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 la parte del transporte en este su programa de la parte del transporte en este su programa los informantes de marino guzmán